Estoy enamorada Desde que yo te conocí Cuando toqué en tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Con toda la vida estaré Rendida por siempre a tus pies Y aunque me mueras te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo De la mano tú y yo Amando viviremos Las cosas bellas del amor Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Rendida por siempre a tus pies Y aunque me mueras te amaré Te amaré El tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Te amaré El tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Y aunque me mueras te amaré Te amaré Y toda la vida estaré Rendida por siempre a tus pies Y aunque me mueras te amaré